Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta ¿Sola? Sí, patrón No traiga hasta más Házla pasar Sí, jefe ¿A qué vienes? Héctor, ¿está? Sí, sí ¡Héctor! Sí, señor Héctor, voy a despertar Emiliano para que lo lleves a la escuela Lo tienes que cuidar Por favor Sí, señora Vigílalo, ¿eh? De la escuela a la casa Cualquier cosa me avisas Y si hay algún problema, te corro, ¿eh? Por favor, no digas eso Pero sí es importante que Se mantenga alejado de gente que le haga daño, si me entiendes Sí Sí, señora Te lo encargo Vengo a comer Vengo a comer Te lo uso el carro, ¿eh? Sí Que no se acerque a Cecilia No me entiendes, señor Sé de tu plan con José ¿De qué hablas? De tu deseo que me humille ¿Pero no te pusiste a pensar, Omar? Que existe la posibilidad Que me quiera de verdad Lo lamento, Omar No tendrás la oportunidad de hacerme más daño Estoy dispuesta a darte lo que quieras A cambio de que me dejes en paz de una vez ¿Qué buscas? ¿Quedarte con todo? ¿Dejarme en la calle? Si es eso Solo tienes que decírmelo ¿Y qué vas a hacer sin dinero? Con un hombre pobre Veinte años menor que tú ¿Piensas que está contigo por tu belleza? ¿Te imaginas el asco que debes sentir tocarte? Vas a tener que seguir pagando si quieres sexo Entonces hablemos con los abogados Y quédate con todo Lo siento, Natalia Pero no hay trato Eres patética Mira, me llegaron estas invitaciones ¿De qué son? ¿Puedo ir? Bueno, las invitaciones vienen a nombre de Alonso y mío Veo que conoces a Fernando Escalante Por supuesto De hecho, la semana pasada estaban hablando de él Dicen que regresa a radicar aquí a México Sí, eso dicen ¿Lo conoces? Sí, ¿y quién no lo conoce? Es un multimillonario Tiene empresas de tecnología Negocios en China Maneja unos fondos de inversión multimillonarios Entre otras cosas Pues habrá que investigar ¿Para qué realmente regresa al país? Oficialmente Para invertir aquí En México Pero Pues por esto Supongo que también para dar a conocer Sus fundaciones No, está bien ¿Disparas? Porque te prometo que no voy a aceptar Nada De lo que propongas No sigas, Omar Ya no tiene sentido todo esto No me obligues ¿Que no te obligue a qué? ¿No tienes nada que decir? Entonces vete A fin que ya dijiste Que me lo dejas todo Déjame en paz La paz Pídesele al Señor Quédate conmigo Y no olvidamos todo No, ya no soy como tú Lo juro Claro que no eres como yo Yo sí saco un arma La disparo En cambio tú Ni con eso Tienes el valor Lárgate Señora Está cerrado Sí, lo sé Vengo a hablar con usted Es la dueña, ¿no? ¿Y tú quién eres? Soy el jefe de seguridad Del senador Martínez Y solo vengo a preguntarle Por Alma La chica que acaba Para ser muerta Tengo entendido Que trabajaba aquí ¿No es así? Además Tengo información Que estuvo con otras dos chicas En casa del gobernador ¿Usted qué sabe de esto? Ay, gracias Mi amor Ay, vamos a tener que construir Una rampa Para que pueda entrar La carriola ¿Qué haces aquí? Me quiero ir regresando a casa Ay, ¿o pretendes Que le diga a todo el mundo Que el padre de mis hijos Me botó? Pásale Explícame ¿Qué es todo eso, Teresa? Tú diles a los señores No, no, no Explícame ¿Qué es todo esto, Teresa? ¿Dónde está mi habitación? Pásale por favor ¿Qué significa todo esto, Teresa? Regreso a casa, mi amor ¿Qué voy a estar haciendo? Ay, qué rico se siente Estar aquí Qué lástima Si hubieras sido un poquitito más inteligente Ahora te estarías preparando para una gala de la alta sociedad Pues a pesar de que te conocí por Mario Yo sí me enamoré de ti, Omar No digas estupideces Chino Llévala a su cuarto a preparar su maleta Vas a hacer un largo viaje ¿Pero dónde? A vos Omar Muévete ¿Qué haces aquí? Vengo a decirte No A ordenarte Que la guerra con Mario Bárcenas se acabó De la impuna manita ¿No te das cuenta, verdad? ¡Me estás volviendo loco! No haces más que estupidez Tras estupidez Mi madre se está divorciando de ti Te estás revolcando con una muchacha que puede ser No tu hija, sino tu nieta Y además todos estos problemas con mi suegro ¡Ya no te soporto, papá! ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dejas de fastidiarme la vida? Te voy a quitar de un hecho Soy tu padre Ya lo sé No es nada personal, papá Es política ¿Cómo lo enseñaste? Chino Señor Cambio de planes Marcia se queda Sí, patrón ¿Y mi coche? Ya no lo vas a usar Órdenes de tu padre Entonces llévame a Gobernación Quiero ver a Cecilia No Nos vamos a tu casa A ver, no me estás escuchando ¿Cómo? Se te acabaron tus privilegios Ya te dije Se llama Andrés Ferrer Trabaja para el senador Martínez Y tiene los datos de las chicas que estuvieron en casa de tu nieto Tranquilízate, por favor Están investigando la muerte de Alma Ya, tranquila ¿Te das cuenta De lo grave que puede ser esto? Me dijo que va a salir en la prensa Y que me conviene decir todo lo que sé Tranquilízate Yo lo resuelvo Afortunadamente contamos con Alonso A él tampoco le conviene que se hable de todo esto No, ni siquiera Alonso Va a poder parar esta investigación Alguien tiene que pagar los platos rotos Yo también Ya tomé mis precauciones Si algo me llega a pasar El mundo entero va a saber la verdad Emiliano Está en su cuarto, señora ¿Y cómo estuvo el día de hoy? Mal Está enojado El gobernador le quitó el carro Pues sí ¿Sabes quién es? Es la pizza que pidió Emiliano Es que no quiso comer lo que prepararon las muchachas No, pero habíamos creado de que íbamos a comer juntos Oye ¿Traes dinero? Sí, todavía traigo Perfecto Cualquier cosa estoy en mi cuarto Déjame solo Calma No quiero ver a nadie No quiero ver a nadie Dije ¿De qué parte no entendiste de que no quiero ver a nadie? No tardo Media hora Es todo lo que tiene Tiene que saber que me estoy jugando al puesto Gracias Bueno, pues Aquí estoy Querías verme ¿De qué sabes de Del evento de Escalante? Pues van a ir todos los que mueven al país Tú dirás, es importante Encárgate de todo Me voy a la casa ¿Y bien? ¿Qué haces lo que me traes? Traigo más información sobre la muerte de Alma Tranquilo La prensa no sabe nada Ok ¿Y qué fue lo que averiguaste? Sal cabaret y estuve platicando con la dueña Pero esa señora no suelta prenda Estuve platicando con una chica de ahí Me dijo que Antes de morir Alma fue contratada con otras dos chicas Para una fiesta en casa del gobernador Estuvieron con el hijo y unos amigos A ver, ¿me estás diciendo que Es un hecho que Milena no tuvo que ver? Eso fue lo que me dijeron Bien Necesitamos conseguir el testimonio De las dos chicas que fueron con Alma Vas a hablar con Hernán Y tenemos que cuadrar la información Porque esto es una acusación muy delicada Sí, no te preocupes Eso haré y Regina no se verá afectada Claro Hasta donde sea posible Gracias Yo sé que parece una necesidad mi parte Pero si por mí fuera nada de esto Saldría a la luz múmica Aunque su hijo sea culpable Qué interesante negocio ¿Y cómo debo verte ese punto? Pues mira Un whisky, por favor Si de esto has vivido todos estos años Es porque es un negocio seguro Ya es tiempo de que tengas una nueva socia ¿Lo puedes? Almirón Tengo que verlo Es urgente Nachito, discúlpame No puedo hablar contigo en este momento Yo te vuelvo a llamar Sí, adiós Ay, patrón Este hombre es una monserga ¿Qué hacemos con él? Dile que andamos detrás de la banda Que tenía secuestrada a su hija Cualquier cosa Tú distráelo Señor, le recuerdo que a su hija La mató el chivo Y el chivo anduvo mucho tiempo Trabajando con el gringo Y el gringo conoce perfectamente Cómo operamos en el cabaret Conoce cómo reclutamos a las muchachas Cómo distribuimos la droga Y cómo extorsionamos a los clientes Y sobre todo Conoce nuestras identidades, señor Conocen tu identidad Yo nunca figuré en ese negocio Pues con su permiso, entonces No tengo más remedio Que mandarle dar piso al chivo Sí, sí, sí Pero primero tranquiliza a Ignacio ¿Ok? Lo intentaré, señor ¿Y con don Omar qué hacemos? Bueno, de eso se va a encargar Alonso La gente de Martínez Ha estado molestando mucho Con lo de la muerte de Alma Los tengo que parar ¿Y cómo piensa lograrlo? Pues mostrándole las fotos de su hija Traficando drogas Vamos a ver si Martínez Es tan incorruptible como dice ser ¿Sabía que no iba a ser la última vez? No, mira Esa es la última vez ¿Qué? ¿Por qué? A mí no me importa lo que vayan a decir mis papás No me interesa, Ceci Pero a mí sí A mí sí me importa ¿Quieres que me corran? Claro que no Yo te puedo mantener ¿Con qué me vas a mantener? Te estoy hablando ¿Con qué me vas a mantener? ¿Me vas a pagar mis cosas? Lo que necesite con tus papás Para irte de antro Para comprar dulces ¿Con qué? Ya no quiero que nos volvamos a ver Cecilia, no, no No, no Esta fue la última vez Por favor Es en serio No No me pidas que me olvide No lo voy a hacer Emi ¿Emiliano? ¿Emiliano? ¡Héctor! Señora Discúlpame Es que está cerrada la puerta al puerta de Emiliano Sí Pidió que no se le molestara Después de comer se quedó dormido Bueno, necesito hablar con él Abre, por favor ¿Tienes llaves, no? Héctor, ¿tienes llaves? ¿Qué pasa? Emiliano se me ha cerrado Necesito hablar con él Estoy pidiendo las llaves a Héctor ¿Me das las llaves? ¿Qué pasa? Dale las llaves Emiliano A ver, ni siquiera mi intimidad van a respetar ¿O cómo? ¿Yo también, papá? A ver, a ver, ¿qué más me quiere ver desnudos? ¿Ahorita no le quiero decir? Por favor, Emiliano Hombre, solo quiero hablar contigo Pues espérame que me viste y bajo, mamá ¿No me quieres vestir tú? No, ya no seas isolente Ustedes no entren hacia mi cuarto Tienes toda la razón Discúlpame Ya, papá Cierra la puerta, por favor Ya, ya, ya Cecilia Perdóname, pero Lo voy a tener que decir a Héctor Que te saque por donde se pueda Me tengo que ir Perdóname A mí también me tomó por sorpresa Bueno, a ver, a ver, a ver Regina ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo que qué quiero que haga? ¿Qué te dije que hicieras? A ver, recuérdame Que saques a Cecilia de la vida de mi hijo Discutiendo para variar No estamos discutiendo, ¿no? Estábamos hablando justamente de que Mañana vamos a hacer una cita Para que vayas a ver a la doctora Zaldívar Sí, sí, pero permíteme Ya que estamos juntos ¿Qué tal si los invito a comer, eh? ¿Parece genial? ¿Eh? ¿Cómo que te parece que ni la pizza? No, llegó fría No, no se me entoja Ahí está, ahí está Vamos a comer Ay, su gira Estoy tratando de De negociar una tregua Necesito, sí Necesito a mi hijo, a mi mujer, a mi familia Vamos a comer No, 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 no Se fueron. Rápido, venga conmigo. Vamos a salir por la puerta de servicio. ¿Eizela? Está ocupada, señor. ¿Se encargaron de las chicas que abrieron la boca? ¿Dónde están? ¿Dónde las tienen? Señor, yo no sé. ¿Dónde las tienen? Me alegra mucho que te ocupes de mis chicas. Y de mi cabaret también. ¿Pero por qué me mandas a tu esposita? ¿Qué tiene que ver Noemí en todo esto? Larry, ¿nos dejas? Sí, señora. Estuvo aquí otra vez. Parece ser que ya se va a hacer costumbre. Y también me dijo que podría ser mi nueva socia. ¿Qué? ¿Eso dijo? ¿Lo puedes creer? Solo eso me faltaba. ¿La paras tú o la paro yo? Luego, luego, luego. Ahora hay algo más importante. Parece que una de las chicas habló. ¿Qué? La gente de Martínez ya sabe lo de la fiesta en casa de Alonso. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a seguir llenando mi cabaret de cadáveres? Mira, que saquen del país a las dos que fueron a la fiesta. Habla con mi gente en Madrid, que las reubiquen. Y que Larry o Roque no las pierdan de vista un solo momento. ¿Entiendes? ¿Tú piensas que con eso todo se va a reivindicar? No. Pero son las únicas que pueden declarar como testigos. Hay otra cosa. Necesito que me hagas un trabajito. ¿De qué se trata? La hija del senador Martínez cometió un error. Tenemos pruebas. Está amenazada, pero hay que asustarla un poco más. ¿En qué andas, Mario? ¿Qué buscas con todo esto, eh? Absoluto y total. Y para conseguirlo no me importa lo que tenga que hacer. Y cuántas cabezas tenga que rodar. Eso no me importa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Una sorpresa. Estás recordando los mejores años de mi vida. Ahorita regreso. No me tardo. Se te ve feliz, ¿no? Estoy feliz. Se les ve felices. Porque estamos contigo.